¡Sí que sí, manita! ¡Sí que sí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos desde Laredo, Tamaulipas! Bien, manita, pues hoy quiero mostrarte la maqueta número 21, bautizada, bautizada por el señor de la moto como la maqueta Nokia. Esta es la maqueta Nokia y tenemos dos, dos maquetas por aquí de la maqueta Nokia. Y ahorita vas a saber, ahorita vas a ver por qué. Vamos a sacar, vamos a sacar a los personajes de la primer maqueta ya que tenemos dos. Y bueno, pues puedes darte cuenta por qué se ha bautizado como la maqueta Nokia. Nokia, esto sin duda es un fanart, sin duda es un fanart, pero qué buen fanart se aventó nuestro amigo Roma Artex, porque esta maqueta es de él. La maqueta número 21 aquí en el Frankie Cubil, la maqueta número, creo que la número 15 para él. Y por aquí, aquí la tenemos. Bueno, es una, después está este personaje que es como un cameraman, pero de estas cámaras redondas, como que tienen un ojito. Es un cameraman, también te digo que este es un fanart, un fanart. Y este, bueno, pues es la número 2. La número 3 es esta que tiene, bueno, pues la cabeza como un monitor TCR, tubo de rayos catódicos. Quizás mucha banda, pues ya ni los conocieron, ¿verdad? Ya eran, son de la era digital, por lo tanto no vivieron esa transición, o vivieron esa transición más bien de lo análogo a lo digital. Y bueno, pues así eran los monitores, así eran las pantallas, así eran las televisiones hace algunos años atrás. Yo le calculo que tiene como 10 años. ¿Cuántos años crees que se nos haya hecho esa revolución digital, banda? Si sabes, compártelo con nosotros. Bien, por aquí podemos ver, sin duda, la firma del buen BR, de este buen amigo Roma Artex. Por cierto, hoy no lo he visto por aquí, esperemos que vaya llegando. Y por último, bueno, pues la cámara, un cameraman con audífonos aquí. Nuevamente, un cameraman con audífonos. Esta es la maqueta número 21, que hoy te estoy mostrando por aquí, en el Franky, Franky Cubby. Ahí está, ahí está mi banda, cuatro figurotas de esta maqueta. Y vamos a sacar la siguiente, que es la misma. Pero ya sabes que a mí me gusta sacar, destapar, revisar, que tú las veas, que tú las puedas observar muy bien. Bueno, aquí está. Y vamos a empezar por el cartoncito. El cartoncito, bueno, pues sin duda, nos está representando una escena. Una escena de los Skibby Toilet. Una escena de los Skibby Toilet. ¿Dónde? Bueno, pues están dos titanes. Por ahí está el titán Speakman. Y por acá está el titán cámara, ¿sí? Y por acá abajo podemos ver el ejército, ¿no? El ejército de los cámaras, de los bocinas, man. Bien, si volteamos, si volteamos el cartón, También por acá podemos ver el ejército, pero ahora el ejército Toilet. Al centro tenemos a G-Man. Y por acá al lado tenemos, es el científico loco, ¿no? ¿Verdad? Son las tazas araña, las tazas araña, que podemos ver ahí. Y más pequeñas, bueno, tenemos un ejército Toilet, Toilet, Toilet. Bien, entonces, banda, pues son dos maquetas que tenemos por aquí. Vamos a continuar, mi banda. Ahora, aquí, ahora sí, te voy a mostrar, ahora sí, te voy a reseñar las figuras una por una Para que tú veas esta maqueta bien. Y si te agrada, si te gusta, bueno, pues la formes, la guardes, la hagas parte de tu colección. Por aquí vamos a empezar con el, pues, Nokia Men, o celular Men, o teléfono Men, no sé cómo llamarle. Pero aquí está, ¿no? Vean nada más qué detalle, ¿no? Qué detalle de la cabeza de este personaje. Nokia, Nokia. Sí, bueno, pues aquí a este le gira la cabeza en 360 grados, bandita. Sin problema, bueno, pues puedes ver por ahí, pues, el detalle de los botoncitos, la pantallita, Los botones de, pues, contestar y de colgar. Bueno, bien hecho, bien elaborado. La verdad, mi Roma siempre, siempre cuida esos detalles. Y, pues, es algo increíble. Bien, más, más aquí a la parte de los hombros, los brazos. Podemos darnos cuenta que esta figura tiene, pues, giro, giro de brazos en 360 grados, banda. Y, pues, está increíble. Esta, bueno, pues, también tiene su corbatita pintadita de color, pues, pistache, ¿no? Color pistache. Y aquí en la, en la, en la bolsa de la camisa, tiene BR. Muy ligeramente se alcanza a ver, porque está muy pequeño, pero sí, trae ahí el, este, distintivo del escultor, de nuestro amigo Romartes. No lo figura. Mide 14 centímetros, banda. O sea, vean el tamaño. Sí, miren por aquí. Está 14, 14 centímetros de alto. Y de ancho, tiene 10 centímetros de ancho esta pieza. Una pieza bizarrísima y ojalá y sea de tu agrado. Vamos a continuar ahora. Bueno, ese también está bien bizarro. ¿A poco no, mi banda? Este está bien bizarrote, bien rarote, bien extravagante. Es una cabeza de cámara, pero una cámara de estas redondas, ¿no? De estas redonditas que, pues, son muy común ver ahora en estos días, ¿verdad? Y bueno, ahí tiene el ojito, el ojito que está firmando, que está grabando, ¿no? El cámara de bola, le llama por ahí el señor de la moto a este personaje. Bueno, pues, también le gira la cabeza, ya te des cuenta. Sin duda, estos son fanart, no los he visto en la serie. No sé si salga por ahí en algún otro fanmake, en algún fanart, ¿sí? Pero bueno, de que es un fanart, este lo ha de haber hecho mi buen amigo Roma Artics y a mí me encanta. Bueno, pues, también vamos a medirlo. Quiero medirlo por aquí para que tú sepas cuál es el tamaño. Esta pieza tiene 14 centímetros, sin duda, 14 centímetros de alto por 9 centímetros de ancho, mi banda. Y al igual que la otra, hay que nivelar el peso de las brazos para poderlo poner de pie. Miren, esto es, en lugar de irse hacia atrás los brazos, requiere que se vaya más hacia el frente, ¿ok? Es la número 2 de esta noche, de esta maqueta, número 21. Ahora vamos con un cameraman, un cameraman más. Pero bueno, si hay una bocina que le gusta llevar auriculares o estos, esta diadema, estos audífonos, ¿verdad? ¿Por qué no una cámara, no? Yo no he visto una cámara con audífonos, pero, bueno, seguramente así fue la lógica de nuestro buen amigo Roma Artics. Y dijo, bueno, si hay una bocina que le gusta llevar audífonos, pues voy a hacer una cámara que tenga sus audífonos, su diadema de audífonos. Bueno, pues ya te puedes dar cuenta que le gira el cuello en 360 grados, mi banda. No se le quitan. Yo en algún momento pensé que estas se podían desprender, pero no es así. También, banda, bueno, pues aquí los brazos tienen giro de 360 grados, ambos, ambos brazos. Y, bueno, pues a nivel de muñeca, pues no tiene movimiento, ni a nivel de cintura, ni a nivel de piernas, ni de tobillo, mi banda. Bueno, pues yo sí quisiera decirte que son piezas fabulosas. Ojalá y, pues te puedas hacer de esta maqueta también, porque está increíble. La maqueta Nokia, que también mide 14 centímetros, el muñequito mide 14 centímetros. Y, bueno, pues ahora quiero por aquí medir el ancho. Este es un poco más ancho, mide 10 centímetros de ancho, como tú puedes darte cuenta ahí. Y, bueno, pues aquí está. Vamos a ver esta, si se logra sostener. Claro que se logra sostener, solamente hay que echar los brazos para adelante. Si yo los dejo así rectos, este tiende a irse hacia atrás, por eso es que ponemos los bracitos hacia el frente. Hoy creo que no va a ser necesario hacer uso de la plastilina, de la masita que nos regaló Oxila versus Kong. Bueno, pues vamos con la última, la última, la última pieza de esta noche. Y, bueno, pues por ahí dice Escoto Ontiveros. Yo digo que no están tan enchuladas en tu cuque, articuladas, porque es más trabajo y porque no son para jugar, sino que más para una colección para nosotros los fans. Ok, bueno, pues ahí está su comentario del buen amigo Escoto Ontiveros. Saludos a Don Capibara, también para el tío Helpy, Uri Gamer, Armadillo y mucha otra banda que anda por aquí. Lucero, Velasco, Alan Medina, Niño y, bueno, pues más banda que anda por aquí con nosotros. Bien, pues vamos por la última, última pieza que te quiero mostrar. Es esta, ya te decía hace un momento, me encanta esta porque tiene un toque vintage, ¿sí? Hace ya, pues alrededor de unos 10 años, bueno, todavía le falta para ser vintage, porque se dice vintage cuando ya llevan 25 años. Llevan como unos 10 años que tuvimos la revolución digital en nuestro país, en nuestro bello México. Y se dejaron de usar las televisiones como esta, con el tubo de rayos catódico y, bueno, pues surgieron las de plasma o bien las LCD y ahora, bueno, pues les llaman LED, ¿verdad? Bueno, pues antes eran así los monitores de toscos, de bruscos, con un pin aquí para prender y aquí un receptor del control remoto para poder cambiar los canales. Sí, bueno, pues este es la misma imagen de un monitor o una televisión de ese tipo. Bien, bueno, pues ya viste que le gira la cabeza en 360 grados, pero también, bueno, pues los brazos tienen un giro de 360 grados, ambos, ambos brazos. El cuerpo, vean qué elegante cuerpo, trae una gabardina de color, de color negro y, bueno, pues su camisa de color blanco ahí, muy elegante con la corbata roja. Y, bueno, pues el plástico, el plástico que trae o el color del plástico es negro, es el que se ve aquí, no está repintado en el cuerpo, solamente tiene un detalle de color dorado, ¿no? Es lo único que tiene. Todo lo demás, ah, y la cabeza, la cabeza es la que está pintada de color gris, ahí como una pátina, pues que se ve chida, ¿eh? La verdad se ve chida esta pátina negra y, bueno, pues todo lo demás es el color del plástico, ¿no? Bien, vamos también a medirla, vamos a medirla y esta pieza tiene un tamaño de 14 centímetros de alto por 7.5 centímetros de anillo. Y, como te decía, en esta ocasión no fue necesario, no fue necesario que pegáramos las piezas con la masita que nos regaló el buen amigo Voxila Versus Com, porque sí se sostienen, sí las puedes poner, sí están ahí de pie en acuadro y, bueno, pues aquí las puedes disfrutar, mi banda. Pues he llegado al momento de decir adiós, cuídense mucho, banda. Recuerden suscribirse al canal, dale like y compartir para seguir haciendo material de este tipo. Y sobre todo recuerda, recuerda, recuerda que te queremos ver triunfar. Aquí en China, nos vemos. ¡Franquenstein TVG! ¡Franquenstein TVG!